no no malo que te dije tengo que la pasada y tendrías y ahora viene para la final para atrás voy a apoyar y no voy a pasar con este Consejo, nunca tiren sentado Ni para atrás Ni después de su popper Y después, usted le perdió un popper Javier te lo juro que no me agarre yo Para mí que le agarre una rama No puede quedarle para atrás ¿Cómo de regreso está muy flota? ¿Aquí lo agarre ahorita? Vámonos, vámonos Eso Bueno chavos, yo soy Carlos García aquí de Mazatlán Fue la primera captura ahorita, vamos llegando Y tuvimos el pique de un parquito Prieto de este A ver qué tal nos va Yo vengo a los esteros ahorita Porque el mar no me permite Poder ir a pescar, ya que hay mucha Marejada Estoy esperando a que se quite, ya tiene como un mes Que no puedo grabar yo en el mar Un poquito más de un mes Es por eso el motivo que estoy viniendo mucho de los esteros ahora Hoy chispitió Lluvizmio En la mañana Vamos a ver cómo se pone aquí el estero Y esperemos a ver cómo nos va chavos Vamos a ver qué tal nos da el estero Después de un día de pesca Mira, ahí me voy yo Ahí me voy yo Ahí viene atrás Mira, ahí viene atrás Ahí viene atrás Ahí viene atrás Que la pase en medio de esos dos Sé que prende Vamos a ver si sí Vámonos Róbalo ¿Qué te dije? Lo primero que la pasaba ahí Tendía Eso Hoy Como tronar mandíbula De hecho Pues salió El robalo prometido Pequeno robalito Como de un kilo Como de un kilo Con popper Ahí voy yo Ahí voy yo Otra O no Era robalito Era robalito Eso Eso Ahí lo viene salió el segundo parquita pero está muy chiquito vamos a dejarlo vivir o no o no mira no más eso Nunca había pasado que tragaran todo el popper Todo el popper se trago Mire me abrió el seguro Por eso no es recomendable traer seguro Pero los babas de aquí son chicos Por eso nunca he tenido esos problemas Como está la actividad ahí Voy a cambiar el círmelo Se soltó chavalos Pero ahí cae adentro Vamos a seguir tirando Chavalos pues esta es la Venimos de regreso ya Ahorita estuvimos buscando de venida De ida perdón Y ahorita vamos de regreso Vamos a ver que tal nos va Ya vieron las capturas que se nos han ido Pero no perdemos la fe de que se haga un algo bueno Ahorita volvemos chavalos Vamos a ver que tal nos va Mira robalón Me lo ganaste Javier Prendelo 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 Trincalo 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 ¿Sin huevo? Aguántalo Aguántalo Ahí voy yo Ahí está Aguántalo La cámara La cámara Grito ¡Vamos a ver! ¿Qué voy? No sé, ¿eh? ¿Pase un descabecear? Vamos a intentar agarrar Este es el pato, no te vienes. Recuperale, güey. Recuperale a la pila. Recuperale, güey. Recuperale. Recuperale, güey. Recuperale. ¡Suscríbete! 1 Peleando por un robalo Es tan bueno lo que trae lo que es aguado Ahí voy yo que tiene anteriormente donde estaba no está loco así déjalo vamos a sacar el popper ¿Ya te fue? ¿Ya te fue? puede ser fue solo pero para que sea más fácil sacarlo chavales pues esto fue todo por el día de hoy venimos nomás un rato con mi amigo el licenciado Javier venimos un ratito solamente venimos a pescar alrededor de dos horas y media fue todo porque salió un pendiente y nos tuvimos que regresar temprano espero les guste este video y vean las escenas del próximo video que está a continuación también está muy bueno se los recomiendo hasta luego chavales yo soy Carlos García aquí de Mazatlán y recuerden activar la campanita y también suscribirse a mi Instagram seguirme a Instagram por favor es pescando con el mazatleco recuerden hasta luego chavales un gustazo